Ay, 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 te voy, Lolita Ya sé que tiene dolores, porque no escucha mi ruego Pasada en tiempos errores, cree que mi amor es un juego Porque mucho daño le hizo, alguien a quien tanto quiso Fundada en esos temores, hoy nada serio quiere dolores Para amante de ocasión, dolores yo no te quiero Yo aspiro a tu corazón, y es por ello que te espero Dolores cuando decidas, en mi cariño confiar Las decepciones sufridas, con mi amor te haré olvidar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que llores de sax! ¡Nené! ¡Renita! Para amante de ocasión, dolores ya no te quiero Yo aspiro a tu corazón, y es por ello que te espero Dolores cuando decidas, en mi cariño confiar Las decepciones sufridas, con mi amor te haré olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!